Los patrones son responsables de los riesgos de trabajo. Así lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 14 y su fracción 15. Los riesgos de trabajo en un ambiente laboral se dan de diferentes tipos. Tenemos sobre todo aquellos que son los psicosociales, los ergonómicos, los mecánicos, los biológicos, los de naturaleza química y algunos otros. Son diferentes esos tipos de riesgos de trabajo que se pueden dar en las empresas. Por eso es importante que se tomen todas las medidas de prevención y sobre todo atendiendo a las normas oficiales mexicanas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en otros organismos autorizados. Pues bien, les invito a ver este vídeo para que conozcamos prácticamente de manera genérica ese tipo de riesgos de trabajo, qué son, qué no son y sobre todo esas obligaciones que emanan de los mismos y que están establecidos en la ley del Seguro Social y en sus reglamentos. Entonces vamos a ver en principio esa base constitucional que es a la que me refiero el artículo 123 en su fracción 14 que dice lo siguiente. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales sufridas con motivo en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, por lo tanto deberán pagar la indemnización correspondiente según se haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar. Y también nos dice que esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Bien, pues permítanme hacerles un comentario aquí, una pausa, porque si se dan cuenta aquí habla de la responsabilidad, pero también habla de un compromiso, una indemnización. Pues bien, para dejarlo, vamos para dejarlo esto un poquito tranquilo, en el artículo 53 de lo que es la ley del Seguro Social se establece lo que es la subrogación. ¿A qué voy? Que cuando un patrón asegura a su trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se le libera, se le exime de toda responsabilidad en materia de riesgos de trabajo. Siempre lo hemos comentado en diferentes foros que cuando un patrón no afilia a su trabajador es responsable laboralmente de todas las consecuencias que traiga asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria e indemnizaciones. Cuando un patrón no asegura a los trabajadores tiene esa responsiva e incluso hasta pagar una indemnización por muerte. Es carísimo, ¿sí? Pero independientemente de ello, si es que la llegaran a librar, también tenemos lo que es el artículo 79 de la ley del Seguro Social que habla de lo que es el capital constitutivo. Que también el capital constitutivo precisamente es un compromiso que se adquiere por no tener afiliados a los trabajadores ante el Seguro Social. Y ese compromiso es caro. ¿Por qué? Porque incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer a través de sus acuerdos de consejo técnico esos costos de lo que cuestan los medicamentos, los días cama, las cirugías, etcétera. Entonces son costos unitarios que son bastante altos. Entonces, para evitar eso, aquí recomiendo que tomemos en cuenta todas esas prevenciones que regula la norma oficial mexicana, esas prevenciones que regula el reglamento de afiliación y clasificación de empresas, recaudación y fiscalización del o que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues por una parte tenemos que comprender esta normatividad. La ley del Seguro Social, en su artículo 41 al 79, nos regula todo este tema de los riesgos de trabajo. Pero en lo particular hay una obligación. Una obligación de presentar una declaración anual de riesgos de trabajo. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son esos documentos, cuáles son esos elementos que se toman en cuenta que juegan para efectos de ese riesgo de trabajo que tengan que pagar cada año los patrones. Recordemos que cuando los patrones se dan de alta por primera vez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se les asigna una prima media en el artículo 73 de la ley del Seguro Social, en combinación con el artículo 196 del reglamento de afiliación y clasificación de empresas, que es donde viene un catálogo de actividades para que uno se clasifique conforme a ese tipo de catálogo. Según la actividad que nosotros desarrollemos, nos asignan una clase. Esa clase, posteriormente, nos remitimos al artículo 73 de la ley del Seguro Social y nos dice cuál es la prima media con la cual vamos a empezar a pagar como patrones ese seguro de riesgos de trabajo. Entonces, son diferentes los porcentajes dependiendo la actividad que estemos llevando a cabo. Bien, sin embargo, también ese porcentaje se puede ir modificando cada año según tengamos accidentes o no los tengamos. La prima de riesgo de trabajo puede subir hasta máximo un 15% sobre el total de los salarios base de cotización por los días laborados o, en su caso, puede disminuir hasta lo que es la prima mínima, que es del 0.50%. Es decir, hay patrones que pueden tener una clasificación, de acuerdo a estos dos artículos que comentamos, en una prima media muy alta, que puede ser del 6 punto y fracción, o del 4 o del 3, pero pueden ir previendo esos accidentes, cuidándolos, pueden ir disminuyendo en cada año el 1% hasta llegar a lo que es la prima mínima del 0.50%. Bien, aquí creo que lo que más debe resaltar es que tengamos un control, que hagamos la prevención y sobre todo que llevemos, en caso de que se diera algún siniestro, lleváramos un control para evitar precisamente esto que se nos dispare la prima de riesgo de trabajo porque, pues al pagarles, al pagar esas cuotas con base a los días laborados o cotizados y con base a los salarios, pues la verdad es de los seguros que llegan a impactar un poquito más en las cédulas de liquidación. Entonces, para ello vamos a ver posteriormente esa parte y, sin embargo, vamos también a hacer otros comentarios como quiénes son esos sujetos o esos patronos de los que nos habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos bien que en la Ley Federal del Trabajo hay una definición en el artículo 10 de lo que es patrón, ¿sí? Y patrón, pues es toda aquella persona que utiliza los servicios de un trabajador mediante la paga de un salario. Entonces, eso está bien definido. El artículo 20 de la misma Ley Federal del Trabajo nos habla de lo que es una relación laboral. Pero bien, ya en materia de seguro social, cuando ustedes van y se afilian como patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, les asignan un registro patronal, registro patronal que es de 11 dígitos y ese registro patronal, pues prácticamente va codificado, ¿sí? Ese significa algo. O sea, son números, es alfanumérico y lleva simplemente ahí lo que son una letra, puede ser una letra y lo demás son números en los cuales, pues se habla de el municipio donde se inscribió o al cual pertenece la empresa, un número consecutivo que es el que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean en pantalla y entendamos un poquito mejor cómo se integra ese registro patronal, porque ya una vez que tengamos ese registro patronal, con base a ese registro vamos a tener que presentar una declaración de grado de riesgo, riesgos de trabajo que se presenta en el mes de febrero a más tardar el último día. Bien, entonces lo que les estoy comentando ahorita es precisamente de ese registro patronal. Vamos a verlo por aquí. ¿Sí? Y ese registro patronal, como se darán cuenta, la primera, el primer, el primer dígito puede ser una letra o puede ser un número, o sea, me refiero a esta. Los otros dos números corresponden a ese, para identificar ese municipio al cual corresponde, municipio o alcaldía, a cual corresponde la empresa. Este es un número consecutivo que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo dice aquí, con base a los registros que llevan. Y luego aquí tenemos lo que es esta clasificación que toma el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquellos patrones que están obligados a darse de alta ante el Seguro Social y registrar a sus trabajadores. Pero específicamente, vamos, este dígito que están viendo ustedes es el que hace referencia de los que sí tienen la obligación. Ejemplo, los que tienen dígito 10, o sea, patrones que tienen trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad, están obligados a presentar la declaración de grado de riesgo. Los que tienen el dígito 13, patrones también, personas físicas o morales, que tienen trabajadores permanentes y eventuales del campo, o sea, aquí, otro sujeto obligado para presentar la declaración anual de grado de riesgo, todos aquellas que tengan dígito 13, todos aquellos que tengan dígito 17 y todos aquellos que tengan dígito 35. Sí, son los, en este caso, los patrones personas físicas también con trabajadores a su servicio. Entonces, son estos cuatro los únicos sujetos, patrones, personas físicas o morales, que tienen la obligación de presentar la declaración de grado de riesgo, de la cual, pues, vamos a seguir comentando en nuestro tema. Entonces, tomen en cuenta, chequen sus registros patronales de sus empresas, ya sean personas físicas o sean personas morales, chequenlos y se darán cuenta que se componen de 11 dígitos y que normalmente están estructurados así. Hay algunos que empiezan, digamos, con el número 110, que también son organismos públicos, pueden ser sindicatos, etcétera, y que también se da así su numeración. La primera puede ser una letra o puede ser un número, ya dijimos lo demás, pues, aquí lo tienen ustedes en pantalla. Entonces, eso es por una parte. Bien, si ya ustedes tienen identificado que sí son patrones y que van a estar obligados a presentar una declaración anual de grado de riesgo, pues, entonces, tendríamos que recurrir a lo que es este tema de lo que maneja la ley del Seguro Social. ¿Qué son riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. Esta definición está tanto en la Ley del Seguro Social, artículo 41, como en la Ley Federal del Trabajo, artículo 473. Es una definición que tiene ya muchos años, que desde mi punto de vista la considero una definición científica, derivada de la ciencia. Entonces, cuando nos habla de una clasificación de los riesgos de trabajo, nos está hablando de accidentes y enfermedades, pero que tienen una característica especial, que a los que están expuestos los trabajadores, pero en ejercicio o con motivo del trabajo. Y esto es bien importante porque luego se llega a dar trabajadores que durante la hora de sus alimentos se llegan a accidentar, ¿sí? O en algunos otros mandatos o mandatos que se les llegan a encomendar y se llegan a accidentar y eso no son riesgos de trabajo porque no están con motivo del trabajo, ¿sí? O en funciones del trabajo. Entonces, cuando se les está, cuando están dentro de sus funciones, vamos como el caso de los alimentos, cuando están dentro de sus funciones, cuando están prestando sus servicios de lo que se les encomendó, de lo que trabajan, entonces en ese caso sí estamos hablando de que es con motivo del trabajo. Si llegan a accidentar, ahí podemos hablar, presumir de un accidente de trabajo. Las enfermedades de trabajo, realmente, pues ahorita vamos a ver la definición, pero son prácticamente derivadas, derivadas de esa situación también. Entonces, por otra parte, tenemos ahí que se clasifican en tres, accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo. Recuerden que los accidentes de trabajo, ahorita vamos a ver su definición de accidentes en trayecto y de enfermedades de trabajo, pero sobre todo, los accidentes en trayecto, precisamente es aquellos en donde el trabajador sale de su casa y se dirige a la empresa ordinariamente y viceversa, sale de la empresa y se dirige ordinariamente a su casa. Bueno, tienen un tratamiento especial. Veamos qué son los accidentes de trabajo. Accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho lugar se preste. Entonces, si se dan cuenta, pues iba vinculada a la prestación del servicio. Entonces, esos accidentes de trabajo, que ya dijimos, tienen diferentes clasificaciones, pero sobre todo, pues esas lesiones orgánicas. En el artículo 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo se regula lo que son la cuantificación de cuánto vale cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que sepamos que si un trabajador sufre un accidente de trabajo y trae como consecuencia una lesión orgánica, pues en automático va a ser cuantificada en un porcentaje que va a ser posteriormente indemnizado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, también tenemos lo que es, qué se considera accidente en trayecto, que prácticamente la ley del Seguro Social nos establece que el accidente de trayecto, pues es aquel que se da, o que se produce cuando se traslada, ya lo dijimos, el trabajador directamente a su domicilio o al lugar de trabajo, de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. Pero sobre todo aquí les voy a recomendar algo bien importante, que es lo siguiente. Solicítenle al trabajador que elabore un croquis con su puño y letra que contenga el lugar y la hora, o sea, el lugar de donde vive, ¿sí? De donde sale todos los días y la hora exacta de su salida. Y posteriormente también, en el mismo croquis, que dibuje ese mapa, ¿sí? O esa línea o ese caminito por todas las rutas donde pasa para llegar a su trabajo, ¿sí? Entonces, y viceversa. Y el número de hora promedio o de tiempo promedio que hace de su domicilio a la empresa o viceversa, pero que sea elaborado por su puño y letra. Porque muchas veces cuando llegan a sufrir un accidente en trayecto, lo llegan a sufrir cuando fueron a algo que no es ordinario. Vamos, que pudieran ir al cine o que fueron a ver algún amigo o que fueron a una despensa o algún mandado que se les ocurrió en ese momento. Pues ese trayecto no se considera como parte del ordinario y por lo tanto no se lo van a calificar como accidente en trayecto, ¿sí? Por lo tanto, también algo bien importante, los accidentes en trayecto sí se consideran riesgos de trabajo, pero no influyen en la declaración anual que se va a presentar en el mes de febrero. En un ratito vamos a ver un caso práctico. Bien, por otra parte, la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. Si se dan cuenta, las enfermedades de trabajo pues derivan de ese trabajo, ¿sí? Y al hablar de un estado patológico, bueno, pues hay un catálogo de enfermedades que está en el artículo 514 de la ley del trabajo en donde una artritis, un dolor de cabeza, un dolor muscular, un esguince, etcétera. Hay una infinidad de enfermedades de trabajo que regula el artículo 514 y que a final de cuentas, perdónenme, el único que está facultado para dictaminar si es una enfermedad de trabajo o no, es el médico, el médico prácticamente que está autorizado y certificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo cual ese médico tratante es el único que está, vamos, calificado o autorizado para calificar si es enfermedad de trabajo o no. Entonces, debemos tomar en cuenta también lo siguiente, ¿qué no se consideran riesgos de trabajo? Cuando un trabajador está en estado de embriaguez y se suscita un accidente, eso no se considera riesgo de trabajo. Cuando un trabajador está bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico, drogo enervante, que no esté autorizado o que no esté medicado y que se llegue a dar el riesgo de trabajo, también no se considera riesgo de trabajo. Digo y lo aclaro porque hay trabajadores que si están tomando medicamento que está autorizado, etcétera, y llegan a tener un accidente de trabajo, bueno, pues en esos casos quedan fuera de este tema y sí que se pudieran considerar riesgos de trabajo. Bien, tampoco se considera riesgo de trabajo cuando el trabajador intencionalmente se lesione, ¿sí? Ya sea por sí mismo o con ayuda de otra persona. Entonces, o en el caso de que sea mediante una riña, un intento de suicidio, todo esto no se considera un riesgo de trabajo y por lo tanto no es responsiva del patrón y tampoco juegan dentro de la declaración anual de grado de riesgo. Sí, si el resultado también de un delito intencional del que fuera responsable el trabajador asegurado, tampoco se considera riesgo de trabajo. Bien, entonces darán cuenta que los accidentes de trabajo se clasifican en tres, los riesgos de trabajo se clasifican en tres, en accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo. Y también nos dice prácticamente la ley que no se considera riesgo de trabajo, que eso debemos tomarlo mucho en cuenta. Bien, por otra parte, ¿qué producen los riesgos del trabajo? Y sobre todo esto es un poquito para los trabajadores, pero sí es importante que lo sepan los patrones porque muchas veces a ellos les va a influir lo que son los avisos que le lleguen para calificar el grado de riesgo, lo que es el alta médica, toda esa documentación que vamos a ver en un momento que tiene que jugar dentro de la declaración o influir dentro de la declaración de riesgos de trabajo. ¿Qué producen los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo pues producen lo siguiente, producen incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o pueden llegar a causar hasta la muerte. Entonces, la incapacidad temporal prácticamente es esa pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Es decir, esa incapacidad temporal que el Instituto Mexicano del Seguro Social le va a extender al trabajador, aquí lo dice bien claro, es por algún tiempo y ese tiempo normalmente cuando un trabajador se llega a accidentar le dan incapacidades temporales. Esas incapacidades temporales a veces en materia de Seguro Social llegan a ser hasta por dos años. Ya una vez que el trabajador no ha quedado rehabilitado, entonces ya les tienden una incapacidad definitiva. Entonces, ejemplo para un subsidio por incapacidad temporal, que es muy común que un trabajador se llega a lastimar, vamos, se llega a lastimar, entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social para efectos del cálculo de su subsidio, perdón, de su incapacidad que se le paga, el último salario, el último salario base de cotización que tenga registrado, lo multiplica por lo que son 30 días o los días que esté de incapacidad y daría como resultado su salario. En este caso estamos poniendo un ejemplo por 30 días que esté de incapacidad, serían 200 pesos que es su salario base registrado en el momento en que sufrió el accidente, por 30 días que es el tiempo que va a estar incapacitado, sería en este caso 6 mil pesos. Bien, esa manera de ejemplo, porque luego el Instituto Mexicano del Seguro Social saca un promedio de los días del año y como resultado nos va a dar un 30.4166, a lo mejor cuando son, pero en los demás casos si es por día, lo multiplicaríamos por los días que estuvo de incapacidad. Entonces esas son las famosas incapacidades por riesgos de trabajo temporales que les pagan a los trabajadores y tratándose de una enfermedad de trabajo, el salario base de cotización que toma el Instituto Mexicano del Seguro Social es el promedio de las últimas 52 semanas, o sea del último año, cuando se trate de enfermedades de trabajo y lo multiplica por los días que esté de incapacidad del trabajador. Acuérdense que es una incapacidad por algún tiempo, temporal. La incapacidad permanente parcial ya es otra cosa, es cuando un trabajador tiene una disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar. Entonces esa incapacidad permanente parcial permite, por un momento, por un dado, hasta cierto punto, permite que los trabajadores puedan continuar trabajando una vez que han sido rehabilitados o que han sido, que han llevado a cabo su tratamiento. Por eso la incapacidad permanente parcial es una disminución de facultades o aptitudes. Estamos hablando que puede ser la pérdida de un dedo, puede ser llegar la pérdida de una mano, de un pie, de una oreja, y todo eso una vez que ya ha sido tratado el trabajador, que ya ha sido rehabilitado, puede reingresar a laborar sin problema de que siga recibiendo su incapacidad permanente parcial. Esa incapacidad permanente parcial, una vez que se agota la incapacidad anterior, que es la temporal, en algunos casos, se agota la incapacidad temporal. Luego sigue la incapacidad permanente parcial hasta por dos años. Si después de esos dos años el trabajador no se ha rehabilitado, entonces ya le extienden lo que es la incapacidad permanente total. Perdón, vamos a ver antes cómo se calcula la incapacidad, bueno, lo que es la pensión permanente parcial. Ya no es una incapacidad, es una pensión permanente parcial, que es el salario base de cotización por el 70%, por la tabla que establece el artículo 514 de la Ley Faltrabajo, y por los días que esté de incapacidad. Entonces, si se darán cuenta, un salario base de cotización de 320 pesos por el 70%, por el 25% y por los 30 días. Ejemplo, el 70% es una constante, 25 es el porcentaje, ejemplo, de un pedacito del dedo, para que tengan una idea, porque es más o menos, fluctúan entre el 25 y el 30%, un pedacito de dedo. Entonces, 320 pesos que es su salario base de cotización, por el 70%, que es una constante para las pensiones, por el 25% que vale el pedacito de dedo, por 30 días, nos daría como resultado 1,680 pesos. Eso es lo que le darían como pensión mensual permanente parcial al trabajador durante el tiempo en que dure esa incapacidad permanente parcial. Digo, en este caso estamos hablando de esa pérdida parcial de un dedo, pues difícilmente lo va a recuperar. Eso ya es definitivo, pasa a ser parcial definitivo y esos 1,680 se los van a dar mensualmente al trabajador. El trabajador también vale la pena aclarar que estos 1,680 los puede cambiar una vez rehabilitado por cinco anualidades. Si él decide que no se le pague una pensión permanente parcial mensual, que se le pague una indemnización, entonces le darán una indemnización de cinco anualidades de este valor determinado al momento de que sufrió ese accidente de trabajo. 1,680 pesos por 60 meses, que son cinco años, y lo que nos da esa es la indemnización y simplemente ya no le van a pagar una incapacidad o una pensión permanente parcial. En el caso de la incapacidad permanente total, bueno, pues también ahí tenemos que es la pérdida de facultades y aptitudes, es igual que la anterior, que la permanente parcial, pero aquí es por el resto de su vida. O sea, queda en un estado, pues vamos, vegetal ya el trabajador, donde difícilmente se va a poder recuperar. Y ahí en ese caso, pues el monto de su pensión sería también con el carácter de provisional a dos años, de su salario base de cotización por el 70%, que es una constante, por los 30 días, sería el monto de una pensión permanente total. Entonces recordemos que el salario base de cotización, cuando se trata de una enfermedad de trabajo, se toma el promedio de las últimas 52 semanas. Bien, y cuando es la muerte derivada de un riesgo de trabajo, entonces al trabajador, perdón, a los beneficiarios, se les otorga una prestación económica, que es la pensión, ya sea de viudez o ya sea la pensión de orfandad, en este caso como un ejemplo, la pensión de viudez se calcula sobre la incapacidad permanente total, que en este caso tenemos como ejemplo 300 pesos, que es su salario base de cotización al momento que sufrió el riesgo de trabajo, por el 70%, que es una constante, por 30 días, 6,300 pesos es la base de la pensión de viudez. Estoy hablando de riesgos de trabajo. Esos 6,300 que es la base, por el 90% que es lo que le corresponde a la viuda, concubina o con la persona que vivió durante los últimos cinco años, serían 5,670 pesos mensualmente. Entonces esa es la pensión que le correspondería a la viuda. Bien, adicionalmente acuérdense que todo trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enferma de trabajo, tiene derecho a estas prestaciones en especie, que son la asistencia médica, quirúrgica, hospitalización, aparatos, prótesis y rehabilitación. Incluso aquí entra hasta la cirugía estética en riesgos de trabajo, no así en una enfermedad no profesional. Recuerden también, amigos, que durante la incapacidad de un trabajador no procede, no tiene efectos la baja que ustedes presenten. Cuando un trabajador ha sido accidentado, si ustedes presentan un aviso de baja, no procede. Entonces eso lo estipula el artículo 21 de la Ley del Seguro Social. Bien, por otra parte también se establece en la ley y en los reglamentos que en cuanto un trabajador sufra un riesgo de trabajo, deberá avisar al Instituto Mexicano del Seguro Social en un plazo no mayor de 24 horas. Asimismo también, tanto el patrón como los beneficiarios, los familiares del trabajador también deberán avisar al Instituto Mexicano. Primero deberán avisar al patrón de ese riesgo o esa enfermedad que sufrió el trabajador. Si fue dentro de la empresa, pues comunicarlo al jefe inmediato o al patrón e inmediatamente trasladarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar ahí un capital constitutivo. Entonces eso es lo más importante que hay que estar cuidando en materia de riesgos de trabajo y las multas por no cumplir con este tema de riesgos de trabajo. El artículo 304a enuncia entre todas sus infracciones, está en la fracción 11, no cooperar con el Instituto en la realización de estudios e investigaciones para determinar los factores causales y medidas preventivas o en proporcionar los datos informes que permitan la elaboración de estadísticas. Prácticamente aquí está esta obligación. Los patrones tienen una obligación de llevar a cabo esos estudios e investigaciones dentro de su empresa. Y aquí cuando habla de la cooperación, el patrón tiene la obligación de cooperar con el Instituto sobre de esos estudios que hizo dentro de su empresa, el patrón con costo a su bolsillo, deberán compartirlos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. De no compartirlos, la multa equivalente es de 20 a 75 veces el valor de la UMA. Acuérdense que ahorita para este año la UMA ya tuvo un incremento. Bien, por otra parte, el no dar aviso de los riesgos de trabajo, se tiene una multa ahí también de 20 a 350 veces el valor de la UMA. Entonces, es importante que en cuanto se tenga el conocimiento de un riesgo de trabajo, de una enfermedad de trabajo, pues hay que avisarle al Instituto, aunque también el Instituto tiene la obligación de avisarle al patrón. Entonces, ya en los temas de medios de defensa, ahí podemos ver que si hay una opción para los patrones para interponer un medio de defensa, ya sea un escrito desacuerdo, una aclaración administrativa, el recurso de inconformidad o hasta lo que es el amparo. Y por otra parte, también nos establece que eso es infracción el no llevar los registros de los riesgos de trabajo o no mantenerlos actualizados. Entonces, hay que llevar una carpeta o un expediente en donde, en caso de que ustedes tengan un accidente o aunque no lo tengan, tengan esa carpeta que sí se llame control de riesgos de trabajo. Bien, y por último, también es infracción no presentar la revisión anual obligatoria, o sea, la declaración anual de grado de riesgo. Este, es prácticamente una infracción o hacerlo de manera extemporánea o con datos falsos incompletos. Acuérdense que la fecha límite para presentar la declaración de grado de riesgo es el día último del mes de febrero, no puede ser el día 28, es el último día del mes de febrero. Y cuando el día último es inhábil, pues en algunas ocasiones el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga esa prórroga para que sea hasta el día hábil inmediato siguiente, que sería del mes de marzo. De no presentar esta declaración de riesgos de trabajo, ahora en el mes de febrero 2021 serán acreedores a una multa de 20 a 210 veces el valor de la UMA. Bueno, pues entonces ahí tienen el que no se pueda cumplir, el que no se cumpla, perdón, o que no se cumpla con esa obligación, se tiene una infracción. Y por otra parte, aquí nada más les dejo una especie de medio de defensa, que es, o más bien los fundamentos. El artículo 41 dejen claro que los patrones podrán presentar, podrán presentar un escrito de desacuerdo contra la resolución que emite el IMSS cuando fije una prima, contra el cálculo ese que hace de manera anual. Muchas veces el Instituto Mexicano del Seguro Social les envía a los patrones lo que es la resolución de la nueva prima o de una reclasificación. Bueno, si ustedes no están de acuerdo porque llevan todos sus controles y consideran que el Seguro Social se equivocó, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que les notifiquen, podrán presentar un escrito de desacuerdo, escrito de desacuerdo que lo pueden elaborar en términos del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y del reglamento también del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de inconformidades. Entonces, eso lo establece el artículo 41, el escrito de desacuerdo, que así se le llama, y también por ahí hay un escrito que se le llama escrito de aclaración administrativa. Cuando hay un error institucional, ustedes pueden presentar un escrito de aclaración administrativa cuando el acto todavía no está impugnado. Entonces, así se le llama, cuando no está impugnado todavía o cuando no es un acto definitivo sobre todo, ustedes pueden hacer la aclaración previamente. Muchas veces en la declaración, más bien en la declaración, en la cédula de liquidación que emite el Instituto hacia los patrones, llega a haber errores y ahí es donde ustedes pueden meter ese escrito de aclaración para decir, oye, desconozco lisillanamente a este trabajador o desconozco ese salario con el cual me estás calculando las cuotas oro patronales, toda vez de que yo tengo este, pago esto y está presentado mi aviso de alta o reingreso o de modificación de salario. Entonces, debemos tomar en cuenta esta normatividad que regula esa obligación. Bien, específicamente en el artículo 72 de la ley del Seguro Social, de la cual vamos a, ya nada más a ponerles aquí en pantalla, aquí en el artículo 72 regula lo que es esa fórmula para presentar esa declaración anual de riesgos de trabajo. Luego aquí también nos deja en claro que al inscribirse por primera vez al cambiar de actividad cubrirán, cubrirán una prima media, ¿verdad? Y prácticamente también aparte de la obligación que se tiene, también nos da cuando no se debe presentar una declaración de riesgos de trabajo, cuando las empresas tengan menos de 10 trabajadores, pero siempre y cuando opten por pagar la prima media. O sea, esto es bien importante. Podrás eximirte de presentar la declaración, pero cubre la prima media y con eso queda cubierta dicha obligación, ¿sí? Asimismo, les comentaba el artículo 73 de la ley del Seguro Social, regula lo que son las primas medias. La prima media es de 0.54355 para la clase 1. O sea, esto en combinación con el artículo 196 del reglamento, pues ahí nos dice cuál es la clase que nos corresponde y ya nos remitimos a esta ley. Y aquí nos dice cuál es la prima con la cual vamos a cotizar por primera vez o cuando se nos asigne, cuando haya un cambio, un cambio de actividad por compra de activos fijos, ¿sí? O por cualquier otro motivo. Incluso hasta por cambio de domicilio muchas veces tratan de cambiar lo que es el porcentaje de riesgo de trabajo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver también que, y que ustedes saben perfectamente que esta, este formato es el que se tiene que presentar año con año. Este formato, pues también sabemos que se puede presentar a través de un archivo, un archivo que se guarda en una memoria UCB o se puede presentar a través de internet o se puede presentar en papel. Son los tres, las tres formas en que podemos presentar este, esta declaración. En papel, en archivo, vamos a ambos presenciales, en papel despresencial ante el instituto, en la delegación, en la subdelegación que te corresponde, ¿sí? En archivo o a través de la plataforma IMSS de su empresa. Entonces, pero para ello, si ya sabemos que tenemos la obligación y que hay que, y que hay que llenar la, esta declaración, pues lo que tienen que saber ustedes, porque aquí les pide una serie de información de días subsidiados, de funciones y todo esto de, de documentos, lo que tenemos que saber para poder llenar una declaración de manera correcta es que los accidentes de trabajo muchas veces, lo primero que generan es un aviso, aviso para calificar el probable riesgo de trabajo, que es el número ST7, ¿sí? Entonces tiene estas siglas, S, siniestros de trabajo, 7, ¿sí? Entonces, por una parte, eso hay que tomarlo en cuenta y posteriormente estos avisos ST7, cuando se califican ya como riesgos de trabajo, entonces traen como consecuencia un ST2, que es una alta médica, un ST3, que es un dictamen, ¿sí? Por incapacidad permanente, parcial o total, o la defunción, y lo que es el ST4, dictamen por invalidez no profesional, y el ST8, dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo. Entonces, a esto se le llaman riesgos de trabajo terminados. Todo esto nos los piden en la declaración anual de riesgos de trabajo. Una enfermedad de trabajo también trae como consecuencia la generación de un aviso ST9, que se lo envían al patrón para que lo llene, ¿verdad? Y en el cual se está presumiendo la calificación de una probable enfermedad de trabajo. Entonces, vean, son documentos que debe, de una u otra manera, como bien lo dice la ley, debe llevar un control el patrón de toda esta documentación que generan los riesgos de trabajo, ya sean accidentes o ya sean enfermedades. E incluso también aquí dentro de estos, los que son en trayecto, ¿sí? Entonces, veamos por otra parte lo que es ya para efectos del llenado de su declaración. Ejemplo, vamos a ver aquí. Una empresa, el voladero SDRL, con su registro patronal y para este ejercicio 2021 va a determinar su declaración de grado de riesgo. Hay que llevar de preferencia un control, una basecita de datos o una relación en donde venga el número del accidente o enfermedad de trabajo, el número de seguro social del trabajador, su apellido paterno, materno y su nombre, ¿sí? El lugar donde sucedió el accidente o la enfermedad, este, en donde se diagnosticó, ¿sí? El tipo de riesgo, ya sea accidente o enfermedad, ¿sí? Las consecuencias que trajo ese accidente. Todo esto lo sacan de esos avisos ST7, del dictamen, el ST3 o del ST2. Entonces, toda esta información la vamos a sacar de ahí. Incluso aquí en su material también va diciendo, bueno, en esta pantalla nos va diciendo a manera de ejemplo cómo se va, qué tipo de documento se fue generando, ¿sí? Deben tener la fecha, cuándo inició y cuándo terminó. Entonces, debemos tomar en cuenta que deben ser riesgos de trabajo terminados en el año del cual voy a presentar la declaración anual. En este caso, la declaración anual de 2020 la voy a presentar en febrero del 2021. Entonces, hay que tomar en cuenta todos aquellos accidentes que iniciaron en el año 2020 o antes del año 2020 y terminaron en el mes de, dentro del año 2020. ¿Cuántos días fueron subsidiados por el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Cuántas incapacidades dictaminó o cuántas defunciones sucedieron en esta, en esta empresa en ese año 2020? Por otra parte, también se deben tomar en cuenta los riesgos de trabajo iniciados en años anteriores y terminados en el presente año. Digo acá, entonces, perdón, nada más era los que iniciaron en el año y terminaron en el año. Los que iniciaron en años anteriores y terminaron en el año. Ahí tenemos también en donde hubo un trabajador que se enfermó del 16 de diciembre de 2019 hasta el 30 de enero, le subsidiaron 56 días y posteriormente, bueno, le pudieron ver dictaminado una incapacidad posteriormente. Bien, y luego también tenemos los riesgos de trabajo no terminados en el año, que esos no se toman en cuenta sino hasta que terminen los mismos. Riesgos de trabajo no terminados en el año, pues simplemente se relacionan para efectos de un control y llevarlos al siguiente año hasta que se terminen. Fecha de inicio, fecha de término, días subsidiados, porcentaje de incapacidad, pero aclaro estos riesgos de trabajo que no terminaron en el año no se toman en cuenta sino hasta el año en que hayan sido terminados. En este caso, si terminaron hasta 2021, se toman en cuenta para 2021 para la declaración a presentar en el año 2022. Y por último, los accidentes, un control también de los accidentes en trayecto. Los accidentes en trayecto también se debe llevar un control igualito cuando, en dónde fue, cuándo sucedió, de qué fecha a qué fecha y simplemente lo tenemos como un control. Si se dan cuenta, entonces son cuatro grupos, cuatro grupos de control que debemos llevar por los riesgos de trabajo, todos aquellos trabajadores que se accidentaron durante y dentro del año 2020, todos aquellos que se accidentaron o enfermaron antes del 2020 y que terminaron su conclusión, su tratamiento en 2020, todos aquellos que iniciaron en otros años o en el mismo año y que no han terminado y los accidentes en trayecto. Asimismo, también para poder llenar la declaración, es importante que de nuestro programa SUA saquemos esa información de los días que se cotizaron por mes. ¿Cuántos días coticé por todos mis trabajadores en el mes? Por mis trabajadores que tenían en el mes de enero, perdón, aquí es 2020. Por los trabajadores que cotizaron en 2020, en enero me da 301 días, en febrero 270, así la sumatoria. La sumatoria de todos los días que cotizaron por todos mis trabajadores en cada uno de los meses, se saca la suma anual y esta suma anual se divide entre 365 y nos da un promedio, tomando en cuenta que nada más debe ser hasta un entero y un dígito, o sea, un decimal. Ya teniendo esta información de los accidentes y enfermedades que sufrieron mis trabajadores, ¿sí? O los trabajadores. De los días que coticé para efectos del IMSS durante todo el año, entonces ya procedo a lo que es llenar la declaración de grado de riesgo para el ejercicio 2021. Entonces, días subsidiados por todas las enfermedades y accidentes que iniciaron y terminaron en 2020, ¿sí? De esta cédula, 309 días. Entonces, de aquí sacamos esta sumatoria de los días subsidiados, 253 más 56 son los 309 días. Esos son los que tenemos aquí. Luego hay un porcentaje de incapacidad permanente parcial. Ese porcentaje de incapacidad permanente parcial es este, que se tiene aquí del 10%. Luego también por ahí se tienen dos defunciones, que también están dentro de la relación de aquellos trabajadores que sufrieron un accidente o una enfermedad y llegaron a fallecer. Y bueno, pues con esos datos, días subsidiados, que son las incapacidades temporales, el dictamen ST3 y el dictamen ST3 también, que es por defunción, ¿sí? El dato que sacamos de los días cotizados de nuestro programa SUA o de nuestras cédulas de liquidación. Entonces, eso ya en automático también va a hacer un cálculo. Nos piden cuál es la prima de riesgo anterior. En este caso es de 4.65325. Y como hubo accidentes, hubo defunciones, hubo dictámenes, entonces se dispara, se dispara en más de un 15%, 1.541%, imagínense. Pero sin embargo, la ley dice que protege a los patrones para que tomen medidas y todo, y que vayan invirtiendo para evitar esos riesgos de trabajo. Entonces, por lo tanto, pues aquí aumentó un 1%, que lo dijimos en términos de la ley, se maneja el 1% como incremento o el 1% hacia la baja. Ejemplo, si aquí no hubiera tenido trabajadores incapacitados con algún dictamen y cero defunciones, en automático, al no haber accidentes ni enfermedades de trabajo, la prima de riesgo de trabajo va a bajar. Va a bajar del 4.65 menos un 1%, 3.65. Entonces, como se darán cuenta, esta es la mecánica de cálculo, es toda una fórmula, ¿verdad?, para poder determinar ese riesgo de trabajo. Que bueno, yo les invito ahí, si ustedes tienen ya esa información, los datos y todo, para poder llenar su declaración, lo pueden generar con el mismo programa SUA, o si quieren hacer la validación, lo pueden hacer aquí directamente en la página de laboral.com.mx, en la sección de calculadoras, ¿sí? Ahí lo podemos ver, en la sección de calculadoras, ustedes pueden acceder totalmente gratis, todos los que son suscriptores de Cadefi, o los que sean suscriptores de Laboral, totalmente gratis a estas calculadoras, en donde, pues vienen también los campos para poner aquí los días subsidiados, ¿sí? Ejemplo, lo que es algún dictamen, el número de defunciones, ¿sí? El número de trabajadores expuestos al riesgo, así de manera de ejemplo, le ponen calcular y les va a dar lo que es la prima de riesgo de trabajo, ¿sí? En este caso, pues la prima de riesgo de trabajo era del 0.78, al tener accidentes y enfermedades va a subir un 1%, 1.78, ¿sí? Y así, si tuviera una prima de riesgo anterior, que venía cotizando todo 2020 de 2.50, al darle calcular, pues va a subir, va a subir a 3.50. Entonces, es una calculadora que les va a ayudar en todo lo que es la formulación para que ustedes no se preocupen. Entonces, pero ya una vez que tienen determinada la prima de riesgo de trabajo, ya sea, este, yo les recomiendo que independientemente de que el SUA, el programita SUA, genera esa declaración, que la validen mediante esta página y asimismo también les puedo comentar que es importante que se presente a través del portal IMSS de su empresa. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de casos reales en donde, bueno, aquí ya tenemos lo que es el acuse, el acuse que enviamos a través de IMSS de su empresa, ¿sí? Con la prima anterior y con la nueva prima, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ese ejemplo, pero ahorita vamos a ver cómo se envía generando desde el sistema SUA un archivo que es el DAP, declaración anual de prima, ¿sí? Y aquí, bueno, pues tenemos lo que es también, les voy a mostrar la, lo que es el proceso para hacerlo a través de, de, del IMSS de su empresa. Bien, entonces, para, para poder presentar su declaración de grado de riesgo a través de IMSS de su empresa, o sea, desde el ITSE, entonces les recomiendo que ingresen a la página del IMSS, ¿sí? Y ahí, y ahí donde, este, viene lo que es el, el ícono de ITSE, le dan un clic y entonces les va a pedir su certificado, va a que se identifiquen, se autentifiquen, su certificado digital, su firma, el número de patronal de identificación electrónica, o sea, el NP, o el certificado digital de la firma electrónica, que así se le conoce, su usuario y su contraseña. Una vez que capturaron estos dos datos, le dan clic en iniciar y los va a llevar a lo que es registrar y validar el archivo o, en su caso, reimprimir el ACUSE. Primero le vamos a dar aquí un clic a registrar o validar el archivo y me va a pedir que adjunte el archivo a validar. En este caso, selecciono el archivo que genere el programita SUA y, posteriormente, aquí sí me dejan claro que lo va a registrar ese archivo y que solamente las modalidades de los patrones con trabajadores de la ciudad o del campo o de los de reversión de cuotas o patrones personas físicas con trabajadores son los que están obligados a presentar esta declaración. Bien, entonces, ya se adjunta el archivo, se le da un clic en enviar, la plataforma revisa los datos, al ustedes presentárselos, los revisan, los validan, si están de acuerdo con ellos y con la declaración previa que hicieron por fuera, le dan un clic en enviar y, en automático, pues ya les va a dar ahí el aviso de aceptado y poder imprimir el acuse, le dan un clic aquí en imprimir el acuse y es el documento con el cual ustedes autentifican que ya se presentó esa declaración. Deseas realmente salir de la aplicación, le dan un clic en salir y listo. Realmente es muy sencillo, aquí se los presento de manera didáctica porque lo más importante es tener todos los elementos para presentar esta declaración de grado de riesgo. Entonces, des en cuenta que, a final de cuentas, es importante que las empresas evitemos todo este tipo de accidentes, prevenirlos, ¿cómo? Pues implementando todas las medidas de seguridad. Cascos, guantes, botas, todo eso lo deben tomar en cuenta los patrones para evitar esos riesgos de trabajo o esas enfermedades que a través del tiempo se llegan a dar. Bien, pues espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes ahora que van a presentar su declaración de grado de riesgo en el mes de febrero. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto, escríbanos a nuestros teléfonos que vienen ahí en Cintilla. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto, se las aceptamos. Mi nombre es el contador Telesfor Ávila. Fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.